¿Qué onda receta? ¿Cómo están? Y bienvenidos a mi canal. Y para los que no me conocen, yo soy Matt de Matt Workshop Vlogs y esta es mi audición para Freeway. ¿Qué va a hacer Freeway? Bueno, Kaeli va a hacer un canal colaborativo donde va a escoger a 6 personas y pues yo no quiero ser una de ellas. Hace mucho que no hay un canal colaborativo y si ustedes son nuevos en YouTube les voy a explicar más o menos cómo es. Un canal colaborativo es de que va a escoger a 6 personas y cada persona va a hacer un video diario de un solo tema. El tema se va a escoger semanalmente por Kaeli y el domingo creo que ella va a hacer un resumen de lo que pasó en el canal. ¿Por qué quiero estar yo en Freeway? Bueno, más que nada para poder crecer mi canal y que más gente vea mi contenido. Yo tengo mi contenido que es de lunes, miércoles y viernes. El lunes es de vlogs, el miércoles es de consejo o de opinión y el viernes es de cocina. Como quieras voy a ponerle los links por aquí para que vayan a ver mi canal y si les gusta mi contenido y no estoy en Freeway mínimo se suscriban a mi canal para que sigan viendo este hermoso rostro. ¿Y por qué me gustaría estar a mí en Freeway? Bueno, aparte de lo que ya habíamos expuesto, me gustaría conocer más gente que hace videos en YouTube. ¿Para qué? Pues para hacer colaboraciones o para poder hacer algo juntos. Pero bueno, ya dejo de aburrirlos, esta es mi audición, espero que Kaeli veas el video y si te gustó dale like, compártelo con tus amigos y si te gustaría que yo estuviera en Freeway, por favor de ponerle el link a Kaeli. O en los comentarios pon el símbolo de más con el nombre de Kaeli para que Kaeli venga a ver mi canal. Y bueno, les dejo los videos, espero que se hayan suscrito y nos vemos el próximo día que los de a ustedes. ¡Chao! ¡Chao!